Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Oscura. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Flatlands. Flatlands era un barrio cercano al extremo sur de Brooklyn. Al igual que los demás barrios de la ciudad de Nueva York, había sufrido muchos cambios significativos a nivel demográfico durante el siglo XX. La biblioteca pública tenía libros en francés para los residentes haitianos y los inmigrantes de otras naciones del Caribe, así como programas de lectura para los niños de familias judías ortodoxas. La pequeña tienda de Fet estaba en un centro comercial en la avenida Flatlands. A pesar de que no había electricidad, el teléfono de Fet aún daba tono de marcado. La parte frontal de la tienda era utilizada principalmente para almacenamiento y no para atender a los clientes. De hecho, el letrero de la puerta, con una rata dibujada, estaba diseñado específicamente para persuadir a los compradores callejeros. El taller y el garage estaban atrás. Era allí donde habían llevado las piezas más esenciales del sótano armería de Cetraquián. Libros, armas y otros enseres. La similitud entre el sótano de Cetraquián y el taller de Fet no le pasó desapercibida a Ep. Los enemigos naturales del exterminador eran los insectos y roedores, razón por la cual el lugar estaba lleno de jaulas, jeringas telescópicas, lámparas luma y cascos de minero para la casa nocturna. También había pinzas para agarrar serpientes, varillas, eliminadores de olores, pistolas de dardos y hasta redes. Los guantes, las mezclas y demás preparados de laboratorio estaban sobre un pequeño lavabo, al lado de instrumentos rudimentarios para la extracción de muestras a los animales capturados. Lo único que llamaba la atención era una pila de revistas de bienes raíces al lado de una mullida silla reclinable. Me gustan las fotos, decía. Las casas con sus luces cálidas y el atardecer azul al fondo, tan hermosas. Me gusta imaginar la vida de las personas que viven en esos espacios. Gente feliz. Nora entró para descansar un poco. Bebió un vaso de agua de la llave. Fet le entregó un llavero a Ep. Tres candados en la puerta de entrada y tres en la puerta de atrás. Hizo una demostración para indicarle el orden de las llaves en el llavero. Los armarios, de izquierda a derecha. —¿A dónde vas? —preguntó Ep cuando Fet se dirigía a la puerta. —El anciano me ha encargado una tarea. —Tráenos un poco de comida cuando regreses, le dijo Nora. —Esos eran otros tiempos, comentó Fet antes de subir a la segunda camioneta. Setrakean apareció con algo que había traído en su regazo desde Manhattan. Era un pequeño bulto de trapo con un objeto envuelto en su interior. Se lo entregó a Fet. —Te internarás de nuevo abajo. Debes encontrar los conductos que conectan con la superficie continental. Plausúralos. Fet no pudo menos que asentir. La orden del viejo era terminante. —¿Por qué solo? —Conoces esos túneles mejor que nadie. Y Ep tiene que acompañar a Zachary. Fet volvió a asentir. —¿Cómo está el niño? —También podrías estar refiriéndote a su padre. —Desde luego. —Ahora, en lo que al trabajo se refiere, debes ser rápida, dijo señalando el paquete. —El temporizador te dará tres minutos, solo tres. Fet miró lo que había dentro de los trapos manchados de aceite. Tres cartuchos de dinamita y un pequeño temporizador mecánico. —Cielos. Parece un reloj de arena. —Así es. Analógico de los años cincuenta. Los relojes analógicos minimizan el error. Gíralo todo lo que puedas a la derecha y luego échate a correr. El fusible que hay debajo generará la chispa necesaria para detonar la carga. Son tres minutos. ¿Crees poder encontrar un lugar donde camuflarlo con rapidez? —No veo por qué no. ¿Hace mucho que lo ensamblaste? —Hace algún tiempo. —Funcionará, Fet. —¿Tenías esto en tu sótano? —Escondí los explosivos en la parte posterior de la bodega, en una bóveda pequeña y sellada con paredes de hormigón, para que no los vieran los inspectores ni los exterminadores entrometidos. Fet hizo un gesto de consentimiento, envolviendo cuidadosamente el explosivo y acomodando el paquete bajo el brazo. Se acercó a Setrakean para hablarle al oído. —Pónganse en mi lugar, profesor. Quiero decir, ¿qué estamos haciendo? A menos que me esté perdiendo algo, no veo cómo podamos detener esto. Tal vez un poco, pero destruir a todos los vampiros uno a uno sería como tratar de exterminar con las manos a todas las ratas de la ciudad. Se trata de una peste que se propaga con demasiada rapidez. Es cierto, necesitamos una forma de destrucción más eficaz. Aunque, por esa misma razón, no creo que el amo quede satisfecho con una exposición exponencial. Fet meditó en estas palabras y le dio la razón. —Porque ciertas epidemias desaparecen. —Eso es lo que dijo el doctor. Se quedan sin anfitriones. —En efecto, Fet, hay un plan mucho más ambicioso en juego. ¿Cuál podría ser? Espero que nunca tengamos que descubrirlo. Independientemente de cuál sea el plan, pueden contar conmigo. Satrakean vio a Fet subir a la camioneta y marcharse. El ruso le caía bien, aunque sospechaba que éste disfrutaba mucho con los asesinatos. Hay hombres que despuntan en medio del caos. Puedes llamarlos héroes o villanos, dependiendo del bando ganador, pero hasta el momento de la batalla solo son hombres normales y corrientes en busca de acción que anhelan una oportunidad para deshacerse de la rutina de sus vidas, como si se tratara de un capullo, y reencontrarse consigo mismos. Sienten que existe un destino más grande que ellos, pero solo se convierten en guerreros cuando todo colapsa a su alrededor. Fet era uno de ellos, a diferencia de Ebrahim. El exterminador no dudaba de su vocación ni de sus actos. No es que fuera estúpido o indiferente, al contrario. Tenía una inteligencia aguda e instintiva, y era un estratega natural. Y cuando se proponía algo, no vacilaba. Era un gran aliado, con el cual contar para la llamada final contra el amo. Hasta aquí, este capítulo de Oscura, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!